Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, todas, todes. Muchísimas gracias por la invitación al Centro Comercial Industrial. Muchas gracias, Mariana, por la invitación a participar. Muchas gracias a todos los reincidentes. Espero que les haya resultado medianamente entretenida la charla de ayer y no muy densa, muy aburrida. Le estaba comentando, Mariana, hace un ratito de que la de hoy viene un poquito más espesa, un poquito más, quizás más aburrida, pero bueno, intentaremos hacerlo lo más dinámico que se pueda. Habíamos visto un par de conceptos que tienen que ver básicamente con lo que tiene que ver con la estrategia de la empresa en la jornada de ayer, dos conceptos o dos principios de contabilidad como el de vengado y percibido, y después estuvimos hablando sobre costos y formación y determinación de precio. ¿Alguna inquietud que le haya quedado a alguna de las participantes? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una preguntita, Sergio. Vamos, vamos. Para sacar el punto de equilibrio. Sí. Gastos fijos sobre uno menos, perdón, costos fijos sobre uno menos costos variables sobre ventas. Uno menos la contribución marginal, justamente. Bárbaro. Te consulto. El precio, yo traté de sacarlo de, digamos, de lo... Para sacar el punto de equilibrio de lo que vendo en todo el mes. El precio de compra, lo gastado en compras de mercaderías, ¿no se toma en ningún lado? Lo que pasa es que vos tomás costos, no tomás compras. No, no compras. Claro, justamente. ¿Por qué? Porque vos no todo lo que... A ver, recordame a qué se dedicaba la empresa. ¿La tuya era una librería? Sí. Ok. Vos, no todo lo que vos compras de insumos, los consumís en el mes. Está. Por lo tanto, no podés tomar el importe de compras. Siempre neto de IVA, ¿no? Siempre tenés que tomar lo que consumiste realmente. Por eso, al principio hablaba del principio de vengado. Bárbaro. Sí. No es el monto de compras, sino que es realmente lo consumido. Perfecto. Perfecto, perfecto. Lo que tenga que ver con el servicio o el producto final, ¿no? Que brindás. Perfecto. ¿Alguna otra persona? ¿Otra inquietud? Nada. Seguimos entonces, ¿les parece? Bien. Hoy vamos... ¿Alguien habilitó el micrófono? No sé si porquería consultar algo. ¿No? Bueno, seguimos para adelante. Hoy vamos a ver dos unidades, las tres y la cuatro, que tienen que ver básicamente con la... con el tema financiero, con el desarrollo financiero. Hablar de flujo de dinero, hablar de flujo de caja, hablar de cash flow, de presupuesto financiero, es exactamente lo mismo. Ayer hablábamos de precio y costos y gastos, que tiene que ver básicamente con el principio de vengado, y hoy vamos a hablar de cobros y pagos, básicamente, que tiene que ver con el concepto de lo percibido. Y dos aclaraciones para cuando uno, sobre todo, escucha o lee cosas en algún medio general de comunicación o especializado. Cuando hablamos de pérdidas o ganancias, siempre estamos hablando desde el punto de vista económico, y es desde el punto de vista de lo percibido. Cuando hablamos de déficit o superávit, estamos hablando desde el punto de vista financiero. Yo tengo ganancias en un resultado positivo y tengo superávit financiero. Puede pasar de que yo tenga ganancias en un ejercicio contable y a la vez tengo un déficit financiero. ¿Por qué? Y porque va a depender de nuestra capacidad, lo que vimos ayer en el ciclo operativo, de nuestra capacidad de pago y nuestra capacidad de cobro. Si yo, como se planteó ayer el ejemplo, un ejemplo sencillo, pago a mis proveedores a los 30 días y mi cobranza es a los 90 días, y probablemente, quizás tenga en algún momento un déficit financiero. No así, no tengo por qué tener un resultado negativo o una pérdida. Así que bueno, que quede esto un poco claro como para poder después identificar y cuando hablo de pérdidas y ganancias, hablo del punto de vista económico, y cuando hablamos de déficit y superávit, hablamos del punto de vista financiero. Y sobre todo, ¿por qué esto? Porque lo importante de todo esto es el tema de planificación. Y cuando hablo de planificaciones, bueno, no lo voy a hacer para hoy mismo, sino para hacer como mínimo para un año. Tres años o cinco años, y un poco lo que dije ayer, es muy difícil en la Argentina planificar para más allá de tres años y más allá de cinco, casi es imposible. Así yo el presupuesto lo haga en divisas, en dólares o en la unidad de medida, quizás de una casa exterior. Realmente es muy difícil. Pero, ¿por qué lo necesito? Lo necesito hacer para saber dónde estoy parado y qué me depara el futuro. Y por sobre todas las cosas, en una época se decía visión de helicóptero, que el árbol no me tape el bosque. Y hoy es visión dron, ¿no? Que el dron vuele o sobrevuele y que me permita ver todo el campo en el cual estoy operando y no solamente donde está paradito, frenado, aterrizado, entre comillas, el dron. Sí, es claro esto que le estoy comentando, el tema de tener en cuenta sí o sí el tema de la planificación, que tiene que ver con la estrategia que hablábamos ayer, y tener claro el concepto de percibido y devengado, porque uno me va a permitir el devengado trabajar sobre el económico y sobre un resultado positivo o negativo, que es pérdida o ganancia, y el percibido que me va a permitir trabajar en lo financiero, y lo que me va a permitir obtener es un superávit financiero o un déficit financiero. Un ejemplo típico por ahí, quizás. El club de fútbol de Rafaela, el club atlético de Rafaela, probablemente tenga déficit financiero, pero es raro que con el valor de lo que cuesta los jugadores de fútbol en el mercado internacional hoy, ya probablemente con la venta de un solo jugador de fútbol de fútbol Rafaela tenga ganancias en el balance de Rafaela, pero quizás tiene un déficit financiero hasta el momento que cobre la venta de ese jugador de fútbol. Bien, el concepto de finanza básicamente lo vemos desde tres puntos de vista, desde tres puntos de conceptos, desde tres conceptos básicamente, uno es el tiempo, el riesgo y finalmente lo que me va a producir el flujo de fondos, el tiempo porque yo lo voy a manejar en un lapso de tiempo predeterminado, que como mínimo tiene que ser día a día, de esto no hay vuelta, ¿no? Siempre digo que el presupuesto financiero, como mucho, revísenlo cada 48 horas, pero el día a día financiero tienen que revisarlo todos los días, y obviamente tengo que trabajar minimizando los riesgos, y que tienen que ser conscientes de que hay que trabajar minimizando los riesgos. No voy a tomar colaboradores monotributistas porque de esa forma evito pagar cargas sociales. Evito pagar cargas sociales hoy, pero el día de mañana tengo un juicio por relación de dependencia encubierta, ¿sí? Algo que normalmente puede llegar a pasar con, por ejemplo, un ejemplo que dábamos ayer, el tema de los fleteros. Yo contrato un flete y resulta que el flete trabaja para mí solo y me da la factura 1, la factura 2, la factura 3, la factura 4, la 1 me la da en enero, estoy diciendo un ejemplo, la 1 me la da en enero, la 2 en febrero, la 3 en marzo, pero en realidad es mucho más allá de que si me da una factura numerada correlativa. La relación de dependencia encubierta no la voy a tener solamente con la correlación de las facturas, sino la voy a tener porque los viajes lo hace porque se los ordeno yo, yo le doy el camino, la ruta que debe hacer, a quien entregarle, si es ir a buscar productos porque son materia prima, materiales, o hay que entregar algo a algún cliente. Siempre trabajando, minimizando los riesgos, esto que siempre comento y doy como ejemplo, el caso de los fletes, el chofer maneja, pero no carga ni descarga, porque el día que al chofer le duele a la cintura, se lleva puesto a una persona que va caminando. Entonces por ahí, por ahorrarme un acompañante en el camión, que lo acompañe al chofer, bueno, después tengo un juicio muy grande y pierdo todo, que mucho o poco es mío, y no tengo por qué dárselo a otra persona. Lo mismo cuando yo contrato personal para trabajar dentro de mi empresa. Si yo contrato, por ejemplo, una empresa de limpieza, y esa empresa de limpieza envía a mi domicilio donde yo trabajo, envío a una o dos personas para limpiar, bueno, yo tengo que pedirle determinadas cosas para asegurarme que esa persona, ese personal, ese colaborador de esa empresa contratada que viene a trabajar conmigo, a mi empresa, están en la nómina salarial, están en la nómina del ART, le pagan el sueldo, y cuando le digo le pagan el sueldo es porque le voy a pedir copia de la transferencia que le envío al banco, a la caja de ahorros sueldos, que esté presentado en el 931, que figure en la nómina del 931, que esté pagado el 931. Lo mismo si contrato a una empresa, qué sé yo, de mantenimiento, que venga a hacerme un service de, no sé, se quemó algo, se quemó una lamparita, una grosería, se quemó una lamparita y no lo sé cambiar, bueno, llamo a una empresa de mantenimiento para que me venga a cambiar la lamparita. Bueno, esa persona que trabaja de esa empresa de mantenimiento, yo le tengo que pedir a mi proveedor de esa empresa de mantenimiento todo lo que corresponde como para que esté todo en orden, porque después soy solidariamente responsable, entonces ya ahí no estoy trabajando minimizando riesgos. Y todo eso finalmente después va a repercutir en nuestro flujo de fondos. Yo siempre una de las cuestiones que siempre comento, en algún momento yo les decía a mis clientes, guárdense o incluyan un ítem que diga por las dudas, 10.000 pesos por mes, hoy no sé si 10.000 pesos por mes alcanzaría, aunque son 120.000 al año, como para poner algún tipo de contingencia el día de mañana, de lo que podría llegar a pasar. Porque bueno, las cosas pueden pasar, ¿no? Lo cual, dale, si pasó todo el año y los 120.000 pesos no los voy a utilizar porque no hubo ningún accidente, no pasó absolutamente nada, bueno, lo sigo guardando y en todo caso el año siguiente guardaré menos, como para incrementar esos 120.000 en un monto que podría llegar a ser 240.000, pero bueno, por lo menos tengo un poquitito de plafón financiero por si pasa algún siniestro importante. Simplemente este concepto de manéjense minimizando los riesgos. Yo sé que está todo muy difícil, a todos nos aprieta mucho más en pandemia, la horma del zapato, algo que yo comentaba ayer, pero tómense realmente las cosas como corresponden, como debiera ser, porque uno siempre lo plantea como el que él debe ser, y después la realidad operativa o la realidad económica y financiera de la empresa nos lleva a tomar un tipo de decisiones, pero en lo posible trabajen siempre minimizando estos riesgos, sabiendo que, como dice la ley de Murphy, todo lo que puede fallar va a fallar, bueno, tomémoslo como que esto, siempre hay una probabilidad de que algo pase. Desde el punto de vista financiero, las decisiones van a ser en cuanto a la inversión, en cuanto a la financiación, a la política de repartir o no dividendos, y la administración del capital de trabajo fundamentalmente, ahora vamos a ver una por una, y así yo como comentaba ayer, de que la filmina más importante era la determinación del precio de venta en base al nicho del mercado en el cual yo actúo, y no sumando los costos para después determinar con un markup mi precio de venta, esta quizás sea también, desde el punto de vista operativo nuestro de la empresa, la segunda filmina importante. ¿Qué es lo que me determina el ciclo operativo y el ciclo efectivo de la empresa? ¿Qué es lo que me dice el ciclo operativo? ¿Se ve el cursor? Bien. Este es el momento cero en el que yo compro mi mercadería de reventa, o el momento en que sale de fábrica mi producto terminado. Lo voy a vender a los 45 días. Por lo tanto, mi rotación de inventarios es de 45 días, esto que dice acá, periodo de inventario. Pero ¿cuál es el tema? Que yo vendo a 45 días, por lo tanto, voy a cobrar al momento 90 partiendo desde cero que era este momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces este es mi ciclo operativo de cobranzas. Pero resulta que yo compro a proveedores en el momento cero, el proveedor me lo entrega en algún momento, y yo tengo que pagarle a los 30 días. Por lo tanto, tengo un ciclo efectivo propio de la empresa que va desde el momento 30 hasta el momento 60. Entonces este es el mayor problema que voy a tener siempre en la empresa. ¿Por qué? Porque a mí el proveedor yo me veo obligado a pagar a los 30 días, y yo resulta que entre la recepción de la mercadería, la venta de la mercadería, la entrega y la cobranza, tengo 90 días. Y acá seguro tengo un cuello de botella financiero. Y entonces acá es el momento que yo tengo que determinar, hablando mal y pronto, a quién pateo. ¿Con quién me voy a financiar? ¿Voy a poner plata de mi bolsillo? La respuesta es no. Que el empresario no ponga plata de su bolsillo. El empresario debe ser sujeto financiero. Yo sé que yo voy al banco, a cualquier banco, al banco de la provincia de Santa Fe, al banco de la provincia de Buenos Aires, a cualquier banco privado, al CRECOP, al Galicia, al Santander, cualquier banco nacional o extranjero, o público o privado. Y me voy a encontrar con que me piden 25 millones de papeles, de los cuales 25 millones de papeles no tengo 24 millones, me faltan 24 millones de papeles de los 25. Bueno, termino poniendo plata de mi bolsillo, pero esto en realidad no debiera pasar. Esto no debiera pasar. La empresa tiene que ser sujeto financiero. Tiene que tener la posibilidad de acceder al crédito. Después vemos las opciones de crédito que hay. Después lo vamos a ver. Pero este periodo de 60 días es donde yo tengo mi cuello de botella. Claramente nos vamos a financiar con los proveedores. Llamaré a un proveedor y le diré, mirá, por favor, házeme la pata, frename el cheque que tenés, que lo firmé yo, frenámelo 15 días, 20 días. O si tengo la cuenta corriente y no lo tengo chequeado, bueno, lo llamaré y le diré, mirá, te voy a pagar, pero aguantame, te voy a dar cheque de terceros y a 360 días. No sé, estoy exagerando. Pero díganme si alguna vez no les pasó a alguien que les dijo, mirá, la verdad, te voy a chequear lo que tengo en cuenta corriente, pero te lo voy a dar a los premios. Bueno, dámelos igual, porque yo finalmente, así como vos trabajás conmigo, que soy tu proveedor, yo voy a trabajar con mis proveedores con los mismos cheques que me das vos. Realmente. Y comentario al margen. Es preferible cobrar 10 cheques de mil pesos y no un cheque de 10 mil. Después ustedes pongan el monto que corresponde a estos mil pesos y estos 10 mil pesos. Y si son de terceros, mejor. ¿Por qué? Porque si me viene marcha atrás, iba a decir otra palabra, si me viene marcha atrás un cheque de 10 mil, no cobré de 10 mil pesos. Pero si me viene en marcha atrás dos cheques de mil, bueno, por lo menos cobré ocho. Entonces, fíjense cómo hacemos al momento de cobrar. Asígnenles límite de crédito a los clientes. Intenten no pasarse ese límite de crédito. Pregunta del millón. ¿Saben lo que es un límite de crédito? ¿Y cómo está conformado? ¿Quién me lo responde? Vamos a esperar que Liliana termine de escribir y que me responda ella, que es la persona que veo junto a dos personas más. Me dice que no, porque hoy no está. A ver, sámenlo. Voy yo, voy yo. Vamos, vamos. Límite de crédito es lo que consideramos... La empresa. Claro, lo que la empresa considera que se le puede otorgar como crédito, como cuenta corriente a una persona. Y está conformada por las facturas en cuenta corriente más los cheques que tenemos en cartera de esa persona. Perfecto, porque esto último, en general no se contempla. Muchas empresas, sobre todo las pymes, toman la deuda en cuenta corriente, que encima está resucia la deuda en cuenta corriente. Nadie tiene... Ninguna empresa tiene la cuenta corriente, ni de proveedores, ni de clientes. Perfecta. No conozco una. Insisto hablando de pymes. Y he trabajado en grandes en su momento y también. O sea que es un problema global, diría yo. Pero límite de crédito, conformenlo por la deuda en cuenta corriente y los cheques en cartera. ¿Por qué? ¿Por qué son los cheques? Promesas de pago. ¿Sí? Técnicamente el cheque es una promesa de pago. Por lo tanto, esa promesa se puede dar como no se puede dar. Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Y cómo determino el límite de crédito? Nada, pídanle ayuda al contador de la empresa o al contador externo y además de eso, la experiencia. Y el informe del vendedor. Algo que yo incluso les comentaba ayer. No sean gerentes o dueños de empresas de escritorio. Salgan a visitar clientes. Fíjense en los depósitos. ¿Sí? ¿Qué hay en stock? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? Digo, más allá de que eso me va a permitir saber que puedo agregar de servicio o de producto para venderle. Pero vayan a ver los stocks, los depósitos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Quién está al lado esperando conmigo de la competencia? ¿Quién es el otro vendedor? ¿Quién es el otro dueño? ¿O gerente que está esperando en la silla o en el silloncito de al lado? Todo esto va a ser la información con la cual ustedes van a recabar para darle el límite de crédito al cliente. Porque después va a pasar, sobre todo en épocas donde a todo el mundo le aprieta el zapato, un poco más o un poco menos, donde la deuda en cuenta corriente más los cheques en cartera va a ser abultada. Bueno, pero si no me liberan los cheques en cartera, o sea, si yo no puedo depositar estos cheques en cartera, por más que vos me chequees todo lo que yo tengo en cuenta corriente, es lo mismo. Necesito liberar los cheques en cartera, cambiámelo, tráemelo más para acá, lo que fuera. Pero trabajen asignándole a los clientes límites de crédito. ¿Está claro esto? Y quiero hacer una pregunta, Sergio. ¿Cómo se consideran los cheques en cartera entregados por esa persona, pero que son cheques de terceros? ¿En qué sentido cómo los considero? Claro, digamos, no se consideran dentro del límite de crédito. Se supone que esos cheques que son endosados por nuestro cliente van a entrar. No, no, justamente, forman parte de mi deuda. ¿Cómo sé que van a entrar? ¿Quién me lo asegura de que van a acreditarse? Un concepto fundamental, la venta termina, y esto hay que hacérselo entender a los vendedores, sobre todo a toda la parte comercial, a toda la gente comercial, la venta termina cuando yo tengo el efectivo en mi caja o la plata acreditada en el banco. Mientras no esté la plata acreditada en el banco o en mi cajita fuerte, todo es promesa. Por lo tanto, así sean cheques de terceros, es deuda. A mí me deben esa plata. Yo tengo un papelito, no tengo plata. ¿Por qué? Porque si yo quizás trabajo con esos cheques de terceros, se los entrego a un proveedor. Yo estoy en Santa Fe y resulta que se lo entrega a un proveedor, que se lo entrego a otro proveedor, que se lo entrego a otro proveedor que está en Santa Cruz. Y agradezcamos que no venza los 30 días de la fecha del cheque, ¿no? Sí, porque llegar a Santa Cruz de Rafaela tiene un poquito, una gran cantidad de kilómetros, ¿no? Bueno, entonces, cuando venga para atrás a ese cliente del cliente del cliente. ¿Cómo lo recupero? No, mandámenos de Santa Cruz a Rafaela, que olvidate, tenés que levantar el cheque muerto y listo. No tenés otro remedio. ¿Está claro esto? ¿Que el cheque de tercero, así sea, de un peso, es deuda? Por las dudas, por si no lo tienen claro, en general, muchos, me doy cuenta cuando capacito o con mis clientes, que, bueno, me pido un Veraz, me pido un Gnosis, un Dateas, mucha información de lo que brinda Veraz, Dateas, Gnosis, o cualquiera de las agencias de informes, es gratuita. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, en el caso de los cheques en cartera, un ejemplo, yo voy a decir, bueno, a ver, yo soy una pyme y vendo un rango de 500.000 pesos por mes. Bueno, cheque que yo tenga en cartera de 5.000 pesos o más, voy a, de 4.099 para abajo no le doy bola, ¿sí? No pierdo tiempo en ese, en el chiquitaje. Pero de 5.000 pesos o más, y ese número lo determinan ustedes, voy a consultar Banco Central de la República Argentina, Central de Informes, todo el cheque tiene preimpreso, la CUIT y la denominación de la razón social. Entro a la Central de Informes, cargo la CUIT, me trae y valido la razón social, y me viene todo un listado de cheques rechazados y de deuda con los bancos. Si tiene un largo listado de cheques rechazados, me va a informar si los cambió o no los cambió. Y es un llamado a atención, si no los cambió, les cuento, ¿no? Si no los cambiaron, ni les cuento. Pero si los cambiaron, es un llamado a atención. Y es por lo que me fijo, es la deuda financiera con los distintos bancos. La clasificación es del 1 al 5. Si está en 1, perfecto, no tiene atraso, le vendo sin ningún tipo de inconveniente, y si es un cheque, me lo quedo. Si está en 2, posición 2, significa que tiene un atraso comercial de 60 días con los bancos. Sí, yo le vendo, pero con pinzas. Me lo guardo, pero con pinzas. 4 y 5, no se los recibo al cliente directamente, porque esto lo tengo que hacer cuando viene el cliente a pagarme, o cuando voy a buscarlo, desde un celular, dentro del sitio del Banco Central, y miro todo lo que me da de terceros, le digo, mira, estos no, te los devuelvo, cámbiamelos, hacemos aunque sea uno propio. 3, 4 y 5, no te los recibo. Y en el 2, los recibo con pinzas, y lo que hago es entregarse a un proveedor. Me los saco de encima rápido, por las dudas. Me quedo con todo lo que tenga que ver situación 1. Porque estoy seguro que eso va a estar. Digo, seguro entre comillas, ¿no? Porque uno no sabe cuándo es el primero que va a venir para atrás. ¿Está claro esto? Sí, información gratuita, Banco Central de la República Argentina, no tengo que gastar plata en un veraz, en un no, sin suscribirme a nada. Es información gratuita. BCR.gov.ar, perdón. También hay una parte ahí para consultar si el cheque no está denunciado, por ejemplo. También. Sí, sí, a ver, la información del Banco Central es muy amplia, me informa incluso si debe ingresos brutos de determinadas provincias, algunas tasas municipales también me lo informa, pero bueno, nada, ya, si debe ingresos brutos, si debe alguna tasa municipal, no es un tema mío, a mí lo que me importa es que me pague los cheques. ¿Sí? Y si el cheque está denunciado, cuidado con eso, pero muchas veces se denuncian como extraviados o robados, y resulta que el tipo me lo dio de fe, de buena fe. Se supone que me lo entregó él, y después me encuentro con que fue denunciado. Y fíjense también en las letras, en los números, que muchas veces vienen rechazados por fallas formales, no de fondo, pero bueno, todo eso quizás hace demorar. A ver, yo tenía un gerente que me decía, Sergio, el agujero del mate está inventado, lo que hay que hacer es ver la forma del agujero del mate, qué forma le vamos a dar al agujero del mate. Y en Argentina y en el mundo está todo inventado, aquel que le hace un circulito de más a una letra, o se le escapa una vigorita, un número, y después resulta que el cheque yo lo deposito y viene rechazado por un tema formal y no de fondo, y resulta que mi proveedor ganó, mi cliente ganó 15 a 20 días. Porque después me lo repone y no tengo problema, me lo deposito y me lo paga, no tengo problema por eso. Pero entre que lo voy yo a buscar, que en realidad es pasado mañana, y no hoy, por ahí voy y no estaba, y entre que mi cliente viene o yo mando al vendedor, lo que fuera, y ahí ya se ganó 10 días. Y no queda registrado porque es una falla formal, es un error en la tipografía, se le escapó un número, puso mal una fecha, la firma salió diferente porque cambió de brome, no sé, estoy tirando cualquier excusa, pero sepan que hay de todas las líneas del señor. Pero bueno. Sergio, una pregunta. Sí, sí. Una consulta de este tema. ¿Por qué empresas grandes que tranquilamente pueden programar transferencias bancarias a 30, 45, 60 días siguen con los cheques en los tiempos modernos? ¿Qué significa siguen con los cheques en los tiempos modernos? ¿Que siguen trabajando con valores y no te hacen una transferencia? Claro, exactamente. Supongo que es un tema cultural de la empresa muy arraigado en la Argentina, pero vos también pensá que si a vos te entregan, ponele que vos cobres a 90 días y si a vos te entregan un cheque a los 7 días con fecha de 90 y no tengo que esperar los 90 días para que me transfieran y yo con ese cheque trabajo con los proveedores por lo menos, me permite. pero ¿qué es lo que tiene que ver con un tema cultural básicamente? No tanto con un tema financiero, sobre todo en las grandes empresas. Sí, bien, bien. De organización se me ocurre. Sí, sí, sí. ¿Seguimos? Bien, vamos a ver ahora una pequeña cantidad de índices y de índices y de ratios donde vamos a empezar a aplicar algún tipo de información que en general se analiza del balance, soy sincero, para lo cual necesitamos un balance que se presente en tiempo y en forma y como acá supongo que no hay nadie de la AFIP, ¿no? No hay nadie que trabaja en la AFIP. La temática que a veces trabajamos con cierta información no oficial para no decir otra palabra y nos encontramos con que, bueno, no toda la información con la que cuenta la empresa está en un balance. ¿Sí? Entienden a lo que apunto, quiero suponer. Díganme, que alguno me cabece por lo menos. Sí, siempre está la parte oficial y la paralela, hablemos claramente. Más en Argentina y más en momentos turbulentos donde cada vez la economía informal, la economía en negro es mucho mayor. Pero bueno, a ver, veamos algunos índices que, como comento, se analizan en general una vez por año. En las grandes empresas incluso lo hacen trimestrales y ante las que dependen de empresas extranjeras lo hacen mensualmente. El índice de solvencia total es la capacidad que tiene una empresa de cancelar el 100% de sus deudas. En este caso, la solvencia total es el activo total, el total del activo con el que cuenta la empresa respecto del 100% de sus deudas. Pero, ¿qué pasa? Yo acá digo que el total de mi activo no es solamente lo que yo tengo en el banco, las cuentas por cobrar, la mercadería de reventa o los productos también que los puedo reventar a costo si es necesario para obtener mayor efectivo. Como incluyo el activo total, también tengo los bienes de uso y las máquinas, si llego a necesitar dinero, no las puedo reventar de un día para otro, un auto no lo voy a poder vender de un momento para otro, un camioneto no lo voy a poder vender de un día para otro y un inmueble mucho menos lo voy a poder vender de un día para otro. Entonces, si bien yo les voy a brindar información de ciertos índices básicos para analizar balances, hay índices que me van a servir por decir de alguna forma en menor cuantía que en otros. Hay unos índices más importantes y otros menos importantes, pero sepamos que todo esto existe y esto se analiza. Entonces, el índice de solvencia total lo que hace es determinarme del 100% de mi activo si puedo hacer frente a todo el pasivo. Obviamente, lo ideal sería que este cociente dé uno o mayor a uno. Porque si me da menor a uno, eso significa que el activo no me cubre las deudas. Si yo vendiese y reventase todo, no llego a cubrir el 100% de mis deudas. Perdón, insisto, tomando en cuenta que esto incluye por ejemplo inmuebles o marcas y patentes y no las voy a poder vender de un día para otro si realmente necesito ese dinero. El índice de endeudamiento mide en qué medida se cancela con capital propio, o sea, con el patrimonio de la empresa, las deudas de la empresa. Es un índice similar al anterior, pero ya no voy a tomar el activo, sino que voy a tomar nuestro capital, que es el patrimonio neto de la empresa, el dinero de los socios, por decirlo de alguna forma, socios u accionistas. En este caso es pasivo total dividido el patrimonio neto. ¿Cuál es la idea de que esto siempre dé menor a uno? Pues si me da mayor a uno o igual a uno, pero si da igual a uno significa que igual puedo pagar todo, pero si me da mayor a uno significa que el pasivo es mucho mayor que mi patrimonio neto. rentabilidad sobre el patrimonio neto, bueno, es la ganancia de la empresa respecto al dinero de los socios o los accionistas. Este es un índice que en general le interesa a los accionistas, es saber, bueno, a ver cuánto gano o cuánto pierdo en la empresa. Sí, obviamente que si la empresa pierde plata ya no tengo rentabilidad para usar en el cociente, en el ratio, pero bueno, si tengo ganancia necesito saber, yo empresario, bueno, puse una equicantía de dinero, quiero saber si realmente lo voy a recuperar, en cuánto tiempo lo voy a recuperar y si realmente la evolución de año tras año me da un mayor índice de rentabilidad. Utilidad neta sobre ventas, bueno, la ganancia, qué porcentaje es la ganancia respecto al monto de ventas, un índice que se utiliza simplemente para saber qué porcentaje es y hacer el comparativo después año a año. Yo siempre recomiendo, digo, más allá de este tipo de análisis que tiene que ver con la cabeza empresaria y tiene que ver con la eficiencia, la efectividad, la eficacia del dinero aportado por los socios o los accionistas, a men de estos índices erratos que si bien son sí o sí para la cabeza empresaria, ármense el comando con ratios de áreas por áreas. Desarrollen aunque sea un Excel muy básico empezando por tres áreas y dentro de cada área tres índices, tres ratios para saber dónde están parados, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué es lo que está más o menos. Ármense un pequeño tablero de comando y en el caso del tablero de comando de los accionistas, de los dueños, de los socios o una persona o una empresa unipersonal, incluyanle también todos estos datos, pero también analicen la funcionalidad dentro de las áreas de cada empresa. Así como yo digo, bueno, a ver, cómo es mi rentabilidad respecto al patrimonio neto o cómo es la utilidad neta sobre las ventas, que esto se analice en base a la información del balance, bueno, a mí me interesa la información mensual, entonces yo voy a analizar las ventas todos los meses, voy a analizar la evolución de las ventas todos los meses, lo comparo con el presupuesto y ahí lo que hago es comparo real contra presupuestado y tomo las medidas correctivas pidiendo explicaciones nunca culpables, creo que esto lo dije ayer, no busquen culpables, busquen siempre explicaciones, Moco nos mandamos todos en algún momento o en otro momento, en mayor medida o en menor medida, el que trabaja se equivoca, no se olviden de eso, pero siempre determinen índices y que todo sea cuantificable, porque aquellos que no es cuantificable no lo puedo medir y si no lo puedo medir no lo puedo controlar, así de sencillo. rentabilidad sobre la inversión total, en este caso es la utilidad neta más intereses en el caso de que hicimos alguna colocación financiera, sobre el activo promedio, tomo el promedio de todo el activo, el promedio, no el total de activos, tomo el promedio del activo, tomo en cuenta la disponibilidad de las cuentas por cobrar, los créditos fiscales que pueda llegar a haber de IVO de ingresos brutos o impuesto a las ganancias, le sumo también en la mercadería de reventa, hago un promedio de todo el activo, corriente y no corriente. Estos ratios o índices lo que hacen expresan números entre dos variables, lo que hago es un cociente, hago una división básicamente, no es más que eso. Pasemos ya a la unidad 4 de financiamiento, esto fue claro, fue muy rápido, quedó en duda todos estos índices. Juanjo me dice que está bien. Cuando pusiste utilidad neta que le sumaste los intereses, ¿no estarían dentro de la utilidad neta los intereses? No, porque siempre cuando hablo de utilidad neta y por ahí no lo expresé, me refiero a la parte operativa, utilidad neta en cuanto a lo que es el negocio propiamente dicho. Está bien, está bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bien, seguimos. Vamos a ver análisis de situación financiera de la empresa, análisis de la situación patrimonial y análisis de la situación económica para después ver ya el tema de inversiones y acceso al crédito. Análisis de la situación financiera, voy a analizar la situación de corto plazo de la empresa, y lo que lo hago, lo hago para analizar qué respuesta tiene la empresa ante los compromisos, las deudas, las deudas no solo comerciales, comerciales, previsionales, algún tipo de juicio en el corto plazo que tenga que afrontar con el cual la empresa pueda hacer frente. Vamos a ver tres índices, el de liquidez corriente, liquidez ácida y la derrotación de los bienes de cambio. El liquidez corriente es el activo corriente menos el pasivo corriente, lo que hago es el cociente del capital de trabajo, se supone que debiera ser mayor a uno o igual a uno o mayor a uno, por lo tanto, con todo el activo corriente, activo corriente, disponibilidad de cuentas por cobrar créditos y bienes de cambio, lo divido por las deudas de menos de un año, si me da uno mayor a uno, puedo hacer frente a todas las deudas y con solvencia lo puedo superar, si me da menor a uno, bueno, ya veré si tengo que ir a recurrir a un préstamo financiero, recuerden, sean sujetos de crédito, no se financien con fondos propios, si son propios de la empresa es una cosa, pero digo, fondo de los dueños, ¿sí? Y la otra es todos los dueños, todos los socios, todos los accionistas, retiren lo que corresponda por mes en base, quizás porque trabajan en la empresa y tengan un sueldo asignado, ¿sí? o porque retienen a cuenta de utilidades y todos sus cuentas personales páguenla con lo que retiran de la empresa, no mezclen, no mezclen las cuentas personales con las cuentas de la empresa, es muy común que uno analiza una planilla de caja o algo y resulta que me encuentro con la luz de la casa del dueño, el gas de la casa del dueño, el pago del colegio del hijo de uno de los dueños, no mezclen el dinero, que la caja de ahorro, la cuenta corriente, el movimiento bancario de la empresa sea propio de la empresa, ¿sí? que el dueño, el titular, los accionistas, los socios, paguen todo con lo suyo, lo cual no significa que el empleado administrativo, el contador interno de la empresa no le manejen los números, que se lo manejen pero no mezclen, ¿sí? No es que con la cuenta corriente de la empresa voy a pagar todos los gastos míos, la carnicería, el almacén, el submercado, la luz, el gas, el colegio, el club deportivo y no sé, si soy socio de la crema también la cuota social. No, no mezclen dinero de la empresa con el dinero personal. Entonces, liquidez corriente, activo corriente, el pasivo corriente, liquidez ácida es lo que me dice específicamente cuán rápido yo puedo afrontar las deudas a menos de un año. ¿Por qué? Porque al total del activo corriente le voy a restar los bienes de cambio. O sea que con las disponibilidades y las cuentas por cobrar voy a hacer frente al 100% de mis deudas a menos de un año. ¿Sí? También la idea es que el cociente sea igual a 1 o mayor a 1. ¿Sí? Y si es menor a 1 que sea 0,99, 0,95 pero no menor del 0,90. ¿Sí? Sigamos a rotaciones rotación de los bienes de cambio costo de venta ha ido el saldo promedio de bienes de cambio trimestral, semestral o anual eso determinenlo en la empresa y depende cada cuánto lo analicen lo que me va a determinar es cuánto rota mi stock en el depósito. ¿Sí? Si rota cada 20 días cada 60 días cada 90 días pero ¿por qué? Porque cuanto más alto es el número de rotación implica que más tiempo está el stock en mi depósito juntando tierra y si yo tengo stock juntando tierra significa que tengo capital inmovilizado en el depósito. ¿Sí? Y después tengo que mandar una persona a limpiar la tierra y en realidad no, dejen el estante vacío ocúpenlo con cosas que sean recurrentes en la venta que la rotación sea alta. ¿Sí? Entonces fíjense a la hora de qué productos vendo todos, todos tenemos el caballito de batalla. Todos en nuestra actividad tenemos un caballito de batalla. Bueno, eso sí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, lo que no es caballito de batalla por lo menos si lo tengo en stock y me está ocupando espacio bueno, que sea algo de altísima utilidad, de altísima contribución marginal. ¿Sí? Porque si resulta que lo que yo tengo en stock y lo tengo hace 90 días juntando tierra, bueno, si es un clavo, muchachos, armo un combo tipo McDonald's y te vendo un combo de A más B más C y me lo saco de encima. Todo lo que esté en el stock que no me sube rentabilidad alta y esté juntando tierra, lo reviento. es capital inmovilizado. Me lo saco de encima de la mejor forma posible. Dibujo una promoción, dibujo unos descuentos, dibujo bonificaciones, lo que fuera, pero me lo saco de encima. ¿Sí? No tengo que tener productos juntando tierra en el stock, en el depósito. ¿Aclaro eso? Bien. Rotación de las cuentas por cobrar, de los créditos por ventas, el importe total de ventas dividido el saldo promedio de las cuentas por cobrar. Y acá sí, y hago hincapié en esto que decía antes, el tema de que depuren las cuentas por cobrar, depuren las cuentas por pagar, que las cuentas corrientes de los clientes y los proveedores no estén sucias, que estén al día, ¿sí? Que el personal administrativo o quien corresponda pase los recibos de cobranza. Que el vendedor no esté dos semanas sin pasar por la empresa, ¿sí? Donde el cliente vende, 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 aumento mi cuenta corriente, resulta que el vendedor tiene dos semanas de cheques que los tengo que tener yo para poder depositarlos o negociar proveedores y los tiene girando por la ciudad o por la provincia o por otras provincias. ¿Sí? Entonces, cuentas corrientes limpias, y todo, no sé si al día, porque hay momentos que es imposible estar al día en cuanto a todo lo que es el proceso de documentación, pero que no ande documentación y mucho menos valores o dinero dando vueltas por ahí, ¿sí? Porque todo es un peligro. Yo sé que quizás Santa Fe, Rafaela, no es capital federal, no es el Gran Buenos Aires por la cantidad de robos y asaltos, pero bueno, en todos lados se puede cerrar, ¿no? Y no tengo por qué estar arriesgando incluso la salud de un vendedor o de un cobrador si llegas a tener la empresa cobradores, hoy casi no existe la función de cobrador, pero algunos cobradores quedan todavía en algunas empresas. Rotación de las cuentas a pagar, el monto de compras dividido al saldo promedio de las cuentas por pagar, esto me va a decir con qué volumen yo voy a afrontar el pago de mis proveedores y me va a dar días, días en la calle, cuántos días en la calle, el índice anterior me va a decir cuántos días en la calle tardo en realmente en hacerme el efectivo y este en cuántos días yo voy a pagar. Y lo que teníamos que ver antes con el ciclo operativo, no sea cosa que mi índice de créditos por ventas me dé 90, 120, porque resulta quizás que, y esto pasa y nos pasa a todos, que la factura dice fecha de vencimiento no sé, 60 días fecha de factura y el vendedor va o me mandan valores o viene alguien de la empresa de mi cliente y de realidad dice, no, no, me llaman 10 días antes que mandan a un cadete a traerme los valores. Bueno, buenísimo, pero resulta que me mandan 10 días antes de que venza la factura los valores pero los valores tienen fecha 60 días. Por lo tanto, ya no es que lo voy a cobrar a los 60, lo voy a cobrar a los 90, a los 100 días, 110. Entonces, cuidado, por eso hablo siempre de mantengan depuradas las cuentas corrientes. Lo mismo con las obligaciones a pagar. Si yo puedo patear un proveedor, lo pateo claramente, eso lo hacemos todos. Y si no puedo, sobre todo aquellas empresas grandes o medianas grandes o con posición dominante, nada, es muy, muy difícil. Yo estoy viendo ya hace dos meses casi el tema de la ley de góndolas donde en general se intenta que las pymes accedan a las grandes superficies de hipermercados, submercados grandes y en realidad sigue siendo muy difícil porque por más que haya una ley de góndolas donde me obligan a la gran superficie a poner tal góndola para las pymes y uno al lado de la otra y la primer marca al lado de la empresa de la conserva de una empresa pyme y domina el mercado. Quizás yo entienda que hay una ley de góndolas pero no me sigue convenciendo el trabajar con empresas grandes o negociar con submercadistas que sí me da una mejor exposición y quizás un mejor posicionamiento pero ante quiénes? ante una empresa más chica y después resulta que el supermercadista me está dando 25 millones de notas de crédito o notas de débito que no las entiendo me las están dibujando y lo único que hago es hacerme mala sangre y creo que a esta altura del partido ninguno está para eso ¿no? Seamos más jóvenes o menos jóvenes Hoy hablaba justamente a la mañana con una de las personas que trabaja con un profesional que trabaja conmigo y les decía que yo traigo todo el partido no estamos para hacernos mala sangre así que si había que dejar a fulano en el camino bueno quedará en el camino yo ya tengo una determinada edad que ya hay cosas que las tengo altamente superadas y creo que a todos nos tiene que pasar de que si no me conviene realmente no me conviene un poco lo que yo decía ayer no todos tienen que ser clientes nuestros no trabajemos por precio si hay que cambiar algo o de un proveedor o lo que fuera que se cambie y empecemos a averiguar qué es lo que hay de nuevo dando vueltas no nos olvidemos de eso no puedo creer que ya sean las las tres de la tarde bueno sigo mecanismo de financiación vamos a ver claramente lo primero es este bancario comercial mercado de capitales financiación no regulada la obtención de si puede ser un sucio estratégico y después los inversores privados como puede ser la asignación de una capital semilla un venture capital o algún inversor ángel a mí no me gusta hablar en inglés soy sincero este pero bueno a veces no queda otro remedio pero bueno prefiero hablar de un inversor ángel y no otras palabras este pero bueno siempre intentemos financiarnos con lo que obtenemos de nuestras ventas si puede ser en efectivo brillante este no nos olviden que todavía legalmente aquellos pagos iguales o menores de mil pesos son los únicos que puedo hacer en efectivo por lo tanto yo cobranza no debiera cobrar en efectivo este una una factura mayor a mil pesos y hoy todos facturamos más de mil pesos excepto que tengo un kiosquito este así que bueno nada financiense vía transferencia bancaria en lo posible con todo lo bancario esto que les comentaba antes sabiendo que si yo recibo un cheque o una venta de diez mil pesos prefiero recibir diez cheques de mil y no uno de diez mil ¿cómo está conformado el sistema financiero argentino? bueno hay una unidad ahorradora que puede ser una persona humana que tiene unos ahorros que tiene dinero ese dinero lo lleva al intermediador financiero que en este caso son los bancos o la bolsa de comercio y esa unidad financiera ese intermediador financiero lo que hace es prestarlo en general a una empresa que necesita hacer inversiones pagar capital de trabajo pagar no sé tiene necesidad de capital de trabajo necesita pagar mano de obra guinaldos lo que fuera comprar maquinarias pagar algún tipo alguna importación o algo nada algo normal y habitual que pasa en cualquier mercado financiero del mundo básicamente el mercado de dinero los bancos el activo financiero de corto plazo donde uno normalmente sobre todo con las tasas que hay hoy en el mercado y digo hoy ya hablo de los últimos ahora sí 3-4 años incluido este año y medio de pandemia donde las tasas siguen altísimas que antes eran por las levacs y después por las lelics y ahora por la mar en coche pero siempre hay algo que hace que Argentina en el mercado financiero no tenga una tasa lógica y yo por lo menos hablo de una tasa lógica menor al 20% no quiero no quiero porque creo que no se va a dar creo que hasta que yo me muera no se va a dar una tasa de un dígito en el mercado financiero argentino pero bueno por lo menos una tasa del 17 del 15 hoy hay bancos por lo menos en capital federal que están prestando al 62% al 60% al 66% y hablo de bancos quizás un banco oficial el banco provincia de buenos aires el banco ciudad de buenos aires el banco nación depende del tipo de cliente entre el 53% y el 59% pero si yo a eso le sumo el IVA le sumo el impuesto de sello le sumo los gastos administrativos sigo hablando de una tasa de un costo financiero total mayor al 100% lamentablemente y eso en la Argentina hace inviable el crédito así como yo les comentaba ayer no conozco banco que dé hasta tres veces el patrimonio neto de la empresa y les diría que excepto para grandes empresas y multinacionales no conozco un banco que preste el 100% del patrimonio neto de una empresa ya no hablo de tres veces el patrimonio neto en general son préstamos lo posible menor a un año por alguna posibilidad de dos pero no mayor a tres años el mercado financiero y destinados a cubrir necesidades específicas muy puntuales y que tienen que ver básicamente con la coyuntura algún tipo de cuello de botella financiero que hace que uno recurra al mercado financiero bancario el banco central bueno regula a un montón de instituciones y actividades como pueden ser las cambiarias las bancarias y financieras los fideicomisos las tarjetas de crédito que hace poco y hay todo un revuelo con eso porque hace poco los bancos instó a las tarjetas de crédito a cortar el plazo de acreditación de fondos para tarjetas de débito y tarjetas de crédito con lo cual hicieron por ejemplo que aquella fintech o la fintech más importante aumente la tasa de interés que está cobrando y yo diría casi de forma ilegal porque no está regulada la actividad de la fintech todavía pero se está yendo en un desmadre me ha mostrado un cliente que quiso financiar una compra por mercado pago a tres cuotas y le estaba cobrando el 222% anual una locura 222% anual acá en Capital Federal no sé si en Santa Fe en Rafaela será igual una locura así que bueno nada a través de corresponsalías las CSGR la Sociedad de Garantía Recíproca que ya hablaremos y los fondos de garantía que entiendo que conocen algún fondo de garantía como puede ser el Fogar o el Fogaba que es el de Provincia de Buenos Aires lo que hacen es a través de los fondos de garantía subvencionar créditos que en general dan entidades oficiales ya sean nacionales provinciales o municipales el mercado de capitales es básicamente la bolsa de comercio tanto de Buenos Aires como la de Rosario por ejemplo hay varias bolsas de comercio en el país las más conocidas y reconocidas en el mercado son las de Buenos Aires y la de Rosario ayer como les comentaba de la bolsa de comercio de Rosario depende depende el Rofex en general es para negociar activos financieros de mediano y largo plazo sobre todo todo lo que tiene que ver con acciones títulos de deuda ya sea pública o privada emitidas por empresa como pueden ser las obligaciones negociables el mercado de capitales a través de la Comisión Nacional de Valores que regula toda la actividad bursátil del sistema bursátil argentino está conformado por ejemplo por el Banco la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es el Marval a través del Banco de Valores las bolsas de mercados del interior las bolsas de comercio del interior y las cajas de valores que representan el movimiento muy muy pequeño de mercado de capitales en la Argentina realmente sociedad de garantía recíproca a ver entiendo que la mayoría si no comentanme conocen todos los préstamos que está dando en este momento digo préstamos no todos los programas que están brindando el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación como puede ser el tema de los PAC el tema del Fortalezar déjenme pensar en Voz Alta la Ley de Economía del Conocimiento y tantos otros programas del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación googleen fíjense en el sitio del Ministerio hay un montón de programas tanto de ANR como de de ANR como de subsidios una ANR es una asignación no reembolsable uno puede acceder bajo ciertas condiciones a un dinero que es entregado por por el Ministerio a nivel nacional el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación el Ministerio de Ciencia y Tecnología el Ministerio de Transporte también tienen programas obviamente todos los Ministerios de Producción de las provincias tienen programas de entrega de subsidios por lo menos de créditos a tasa subsidiada pero nos van a exigir una garantía de una SKR y las garantías de la SKR la SKR también me va a exigir garantía si el monto es bajo y depende del tipo de programa que yo me presente puedo hacerlo hacerle a frente con una póliza una póliza de seguro una caución una póliza de caución así se dice pero si no también me van a pedir una prenda o una hipoteca que también me la va a pedir el banco no es que uno entra a un programa o va y pide un préstamo al Banco Nación y el Banco Nación me dice no, no está bien te lo garantiza la SKR ah, fantástico sí, pero cuando voy a la SKR soy sincero porque esto me ha pasado y a nivel nacional de presentar programas para determinados proyectos que quizás la SKR me pide lo mismo o mayor documentación incluso que me la pide el banco lo que pasa que al actuar una SKR tengo una tasa subsidiada pero me va a pedir una hipoteca en el caso de la hipoteca me va a pedir una prenda de un rodado en el caso de prenda no voy a zafar de eso tiene que ser un monto muy muy chico y cuando hablo de muy chico hablo incluso hasta de de proyectos menores a 300 mil 500 mil pesos en que pueda hacerle frente con una póliza de caución pero si no me van a pedir sí o sí una hipoteca o una prenda ¿alguno de los que están participando se han presentado en algunos proyectos? ¿nadie de los participantes? sí donde yo trabajo en la fábrica de chocolate sí estamos completando un PROCAL que es una NR y después sacamos un crédito para la compra de una maquinaria específica de enfriamiento dentro del proceso productivo de chocolate con un crédito provincial bien 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 perfecto sí sí perfecto hoy déjenme leerles a ver porque hoy se postergó hasta el 31 de julio acá estamos el programa fortalecer si formás parte de una MIPI le podés solicitar aportes no reembolsables para alcanzar los requisitos necesarios para acceder a beneficios fiscales del régimen de economía del conocimiento se extendió hasta el 31 de julio después hay una línea para la inversión productiva que lo brinda el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a través del financiamiento PYME a través de banca privada bueno después no se olviden de inscribirse en el RUM para que el Ministerio tenga acceso directo a la información de ustedes sigo con otros denme un segundo inversión productiva para PYM es a través del FONDEP con tasa subsidiada hasta 75 millones de pesos 7 años de plazo 2 años de gracia la tasa de los primeros dos años al 24% y cupo especial del 20% para empresas lideradas por mujeres y cuando digo lideradas o porque tiene una gerencia general en cabeza de una mujer o porque quien lleva adelante la empresa persona humana o persona jurídica la persona humana o alguna de los socios o accionistas es una una mujer después programa provincial de eficiencia energética para PYMES en el caso este es para Tucumán Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán bueno nada también accedan al CFI al Consejo Federal de Inversiones que trabaja en las 24 jurisdicciones tienen tasas entre el 17 y el 19% depende del tipo de actividad no sé si es conocido o no conocido el CFI en Rafael en la provincia de Santa Fe pero el CFI está conformado por 24 jurisdicciones las 24 jurisdicciones nacionales pero no tiene participación ni la provincia de San Luis ni Capital Federal por un tema netamente político que no se ponen de acuerdo participan del CFI conforman el CFI el Consejo Federal de Inversiones pero no desarrollan actividades ni en Capital Federal ni en la provincia de San Luis pero tienen préstamos realmente mucho más accesible que una que una entidad bancaria no sé si alguno negoció alguna vez de los participantes a través del CFI Sergio yo te cuento la experiencia que tuvimos en la empresa nuestra de ingeniería una empresa que trabajamos en lo que es la parte de calidad de energía fuimos al Fondep para obtener un crédito porque estaba bueno el plazo y la tasa pero era tanta la información y tan ingorroso dijimos bueno vamos a buscar otra alternativa y la verdad que hablando sentándose como decimos fuimos al Banco Nación nos sentamos ahí hablamos con los chicos y resulta que había una línea vía Banco Nación casi igual que la otra con la misma tasa y el mismo plazo pero mucho más fácil accesible y acá en la ciudad y como decís vos con la hipoteca con todo lo que ya saben pero mucho más fácil sí sí aparte se supone que el Banco Nación está bueno de hecho tiene una sucursal en cada ciudad del país en cada ciudad de cada provincia y se supone que está para eso para ayudar a las pymes no siempre lo logra no siempre accedemos a un préstamo del Banco Nación pero sobre todo para aquel que es exportador el Banco Nación como entidad estatal como banco público es lo mejor de hecho es el único banco público argentino que tiene una sucursal en Nueva York y uno de los pocos entre toda la banca financiera argentina que tiene una sucursal en Nueva York no todos los bancos privados tienen una sucursal en Nueva York así que bueno nada sepan que existen los programas googleen fíjense incluso en el INTI en el INTA que también participan de proyectos nada hay cosas dando vuelta por suerte desde el año pasado no mucha no mucha yo creo que se puede hacer y es una opinión personal yo creo que se puede brindar mucho más obviamente yo no estoy sentado en el sillón de Matías Pulfa ni estoy en los zapatos de Matías Pulfa ni del presidente de la nación ni del ministro de economía que está negociando afuera pero creo que me da la sensación de que se podría hacer más de lo que se está haciendo realmente bien el mercado pima en la bolsa la posibilidad de negociar cheque de pago diferido yo tengo un cheque de pago diferido que me lo entregó una empresa media una empresa grande puedo acercarme a la bolsa de comercio negociar las tasas siguen siendo altas las tasas las tasas digo perdón siguen siendo bastante bastante altas la tasa de descuento puede llegar a ser puede implicar de que yo cobre quizás en el lapso de un año hasta menos del 50% el valor de un cheque no lo voy a negar pero bueno todo depende de como nos aprieta el zapato obligaciones negociables pymes con la siguiente característica la emisión de obligaciones negociables con un máximo de 5 millones de pesos con un máximo de 5 años nos bonifican los costos si hay un régimen simplificado de información que te presentan las bolsas de comercio en forma semestral y la factura de crédito electrónica que ahora vamos a hablar un poquito de eso otros mecanismos de financiación el fideicomiso el fideicomiso es un patrimonio de afectación distinto al patrimonio de los que participan en el fideicomiso o sea lo que hace el fiduciante que sería el que conforma el fideicomiso entrega bienes y esos bienes pueden ser dinero para que sean transformados en otra cosa que por ejemplo puede ser un inmueble ¿si? el beneficiario final del fideicomiso puede ser el mismo fiduciante lo que pasa que le entrega este todos los bienes que pueden llegar no sé a ver puedo entregar no solo bienes en cuanto a pesos o divisas sino algún tipo de inmueble o trabajo para participar en algo que como punto final va a ser tiene que ser distinto a lo que yo entregué básicamente y después el fideicomiso es el que participa pero como último eslabón de la cadena ¿si? es el que va a recibir como último eslabón el bien que no tiene por qué ser el beneficiario porque en realidad el beneficiario va a recibir el bien por ejemplo un inmueble y lo que hace es él tiene una parte de ese inmueble un departamento por decirlo de alguna forma una vivienda y ese lo va a terminar vendiendo entonces el fideicomisario finalmente es el que va a recibir es un sistema un mecanismo complejo con ciertas lagunas en cuanto a impuestos está muy regulado últimamente pero todavía hay cierto abricueto legal yo no soy especialista en fideicomiso pero si quieren conocer o participar en un fideicomiso primero sinceramente ascensórese bien este asesórense bien así se dice porque no es un tema sencillo no es un tema de fácil de resolución y finalmente uno tiene que confiar en la persona fiduciaria al fiduciario que en general uno no lo conoce porque lo pone quizás el fiduciante mayor el que pone mayor cantidad de bienes y uno no sabe que puede pasar con eso si ustedes no se olviden que por ahí participan cuatro o cinco fiduciantes pero el fiduciario lo pone quizás el que aporta mayor cantidad de dinero y ese amigo conocido lo importa de él y el que confía en él es el fiduciante mayor y yo que voy a aportar no sé a ver es muy común el tema de la construcción vía fideicomiso de un inmueble en pozo si bueno pero si yo voy a tener un solo inmueble de un edificio de 25 30 40 50 pisos y yo lo único que voy a aportar es un inmueble un solo departamento y en realidad los otros 25 pisos más los otros 24 pisos más no sé el otro si son semi piso me lo va a manejar uno solo y yo que sé a quién le estoy dando el dinero la verdad vamos a ser sinceros por eso siempre hablo de trabajen minimizando riesgos así que bueno fideicomisos me fui al diablo bueno el leasing contacto de leasing ¿qué es el contacto de leasing? un alquilar con opción a compra impositivamente es lo mejor que hay si yo quiero hacerme de un bien sobre todo un rodado una maquinaria lo que hago es sentarme con una empresa voy a negociar un leasing básicamente lo que hago es pagar un alquilar es alquilar impositivamente lo voy a descontar todos los meses cosa que si yo tengo si yo comprase directamente el bien lo que puedo hacer es tomar un porcentaje de la amortización nada más y si fuera un rodado yo tengo una limitante en cuanto al IVA cosa que si yo lo que hago es comprar un rodado una camioneta o un camión a través de un leasing voy a poder tomar el 100% del bonto del alquilar con el 100% del IVA no tengo ningún tipo de limitante cosa que si compro un rodado sí así que bueno nada lo que pasa que en la Argentina de los últimos años las tasas de los leasing son muchísimo más caras que las del sistema financiero bancario así que cuidado con eso pero si en algún momento quizás tal vez en el futuro cercano las tasas bajan y se adecua a lo que es un número más o menos normal de lo que puede ser la Argentina un leasing es la mejor opción realmente para comprar un inmueble o maquinar esas herramientas y un auto una camioneta un flete lo que fuera participan básicamente dos personas la sociedad del fabricante del bien la persona que necesita el equipo se firma un contrato hay un acuerdo comercial obviamente donde se estipula que al quinto año o bueno los primeros cuatro años van a ser alquileres y en el quinto año tenés que poner un importe del 20% global que va a ser que sea tuyo mientras tanto lo que vas haciendo es pagar un alquilar con lo cual bueno si en algún momento querés darle de baja al contrato y pagar la penalidad por darle de baja de forma anticipada bueno te lo tuviste como un alquilar te alquilaron la máquina el bien o el inmueble y no lo no lo lograste tener negociación de cheques de pago diferido un poco esto que ya comentamos antes todos los cheques se negocian de pago diferido de empresas grandes se negocian en la bolsa de comercio con la participación de una SGR en lo personal me parece mejor una factura de crédito electrónica negociar en la bolsa de comercio una factura de crédito electrónica que un cheque de pago diferido porque las tasas son mejores porque las empresas y los montos son mayores y vamos a esto que quizás es el punto más importante y de moda en los últimos tres años cuatro años que la negociación de la factura de crédito electrónica esto que hace es que yo tengo como cliente una mediana o mayor o una mediana o una gran empresa hay un listado publicado por AFIP de cuáles son aquellas empresas clientes nuestras que están obligados a aceptar una factura de crédito electrónica una factura de crédito electrónica no es una factura electrónica que yo le emito a un cliente desde el sitio web de AFIP tengo que tener dado de alta algún punto de venta específico y la opción de emitir factura de crédito electrónica si la factura mi cliente si ese cliente está en el listado de AFIP y el monto ya se los digo es de igual o mayor a 195.699 pesos a partir del 12 de abril del 2021 yo puedo negociar esa factura en la bolsa de comercio la voy a a través de un sistema hoy hay si yo no me equivoco cuatro o cinco operadores de software de factura de crédito electrónica que lo que hacen es presentar obviamente primero negocian con una LIC la LIC es el agente de bolsa lo que antes era un agente de bolsa se llama LIC es un nombre largo y no me preguntan específicamente qué es lo que significa pues no trabajo con la bolsa de comercio y LIC LIC y para todo el mundo es una LIC después fíjense cuáles son qué es la palabra que representa las iniciales LIC lo que hacen es negociar en la bolsa de comercio la bolsa de comercio o la LIC lo que hace es publicar mi factura de crédito electrónica aquella empresa que cotiza que tiene acceso a la información de la bolsa de comercio y que está interesado en comprar mi factura lo que va a hacer es pagarme hoy la factura de esta factura de mi cliente me la va a pagar a mí hoy y él va a esperar el plazo y a la fecha de vencimiento claramente tienen un tiempo de espera en general si es 10 días antes de la fecha de vencimiento no hay oferentes o si la oferta que me hicieron a mí no me interesa porque la tasa es muy alta o porque el plazo incluso de cobro tampoco difiere mucho del original porque yo puedo rechazar la oferta es más puedo tengo hasta 10 días previo a la fecha de vencimiento puedo esperar ofertas si yo tengo una sola oferta que por ahí la hacen no sé la presento hoy la publico hoy como factura de crédito electrónica mañana me la habilita para ser negociada y mañana es viernes bueno el lunes me llega la primera oferta pero si la factura es de 90 días para el cobro yo tengo todavía 70, 75, 80 días para seguir esperando negociaciones y oferentes si en esos 70 días o por ahí llega un momento en que yo necesito la plata y 20 días más y en 20 días más no tengo una oferta que realmente me satisfaga cancelo la publicación o directamente rechazo la oferta que me presentaron y si de golpe en esos 20 días se presenta uno que me oferta una tasa mejor bueno listo voy con ese lo que sí tomen en cuenta esto que pasó con Garbarino uno trabaja con grandes empresas porque cree y confía en que todo va a andar bien pero de golpe y por razo aparece algún martes 13 entonces averigüemos siempre cómo está este cliente que es una gran empresa si es subsidiar a una empresa internacional porque bueno no todas son grandes empresas algunas son pymes y bueno como todo la M de mediana no de pymes algunas son medianas empresas entonces bueno no tiene por qué ser rentable o ser solvente 100% en el corto plazo uno espera que sí pero bueno uno lo que no quiere es este no quiere encontrarse con sorpresas básicamente eso lo que hace una vez que se acepta la oferta esta empresa que ofertó me transfiere a mí le informamos la CBU bancaria y automáticamente recibimos el importe lo que sí tienen que tener en cuenta de que si tienen que hacer frente a deudas hay cuatro momentos en el día en el cual me van a acreditar los fondos ¿sí? entonces por ejemplo si yo voy a aceptar una oferta a las cinco de la tarde el último la última hora de acreditación de fondos yo acepto la oferta a las cinco voy a recibir el pago a las veinte ¿sí? que es el momento en que se va a acreditar en mi cuenta bancaria en mi CBU bancaria se va a acreditar el cobro de esa factura que yo acepté a las cinco de la tarde se va a acreditar a las ocho de la noche pero a las ocho de la noche ya los home banking no funcionan entonces si yo tengo un vencimiento de ese día o al día siguiente sepan que yo que por más a las veinte cero uno haga una transferencia bancaria haga lo que sea eso va a ser tomado como a las diez de la mañana o a las nueve de la mañana o a las ocho de la mañana depende del home banking del banco como operación del día siguiente entonces jueguen con ese tipo de cosas ¿sí? si yo acepto la oferta a las nueve de la mañana si es a las nueve son tres horas a las doce del mediodía voy a tener los fondos siempre hay como hay cuatro momentos creo que si yo no me equivoco creo que es a las diez de la mañana a las doce del mediodía a las diecisiete horas y a las veinte horas creo que son esos cuatro momentos de acreditación de fondos del cobro de la factura de crédito electrónica como para si tengo realmente un cuello financiero muy muy importante bueno la apruebo antes se lo apruebo el día anterior para quedarme tranquilo y si ese día me vence justo algo bueno ese día tengo los fondos los pago vía transferencia inmediata y me saque el problema de encima ¿sí? ¿quedó claro esto más o menos? bien conclusiones básicamente las oportunidades pequeñas son el principio de toda gran empresa claramente pero voy a esto tomen siempre en cuenta el concepto de vengado y de percibido para poder manejar costos y gastos e ingresos y tomar en cuenta toda la problemática financiera de la empresa presupuesten planifiquen que todo lo que hagan en la empresa sea medible sea cuantificable porque todo lo que no es cuantificable no lo puedo medir y todo lo que no puedo medir no lo puedo controlar ¿sí? y cuando no puedo controlar las cosas ahí vienen los problemas ahí vienen los que se hacen los otas los que no me dan información los que se la guardan y las cosas pasan todas las cosas pasan 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 así que bueno nada 15-22 preguntas dudas inquietudes cara de preocupada en algunas mujeres que veo ahí delante de la cámara pero bueno nada ahí estamos escucho eso y todo oídos nos quedan 8 minutos excepto que se quieren ir a una siestita de 7 minutos no, no alcanza 7 minutos no, no fue muy claro revisar varias cosas de lo que uno por ahí sabe o aplica o hace o le falta pero no, no muy claro muchas gracias Juanco preguntas no, no preguntas no, en realidad siempre hay cosas para investigar pero es impresionante escucharte muchas gracias no sé si para bien o para mal es impresionante poder dar para los dos no, no, no pero me gustó muchas gracias realmente me da la sensación de que esto es una charla para algo mucho más largo sí, claro muchísimo para aportar para darte una idea en caso de ser presenciales estas charlas se plantean de hecho yo estuve en el 2016 San Rafael dando esta misma charla y son 8 horas dos jornadas de 4 horas pero bueno sí, claro dejar por lo menos el puntapié para que se investigue más en ciertos sectores que es lo interesante bien así que de hecho Mariana tiene mi mail cualquier consulta que quieran hacerme me buscan en redes sociales el placer por todos lados me escriben en privado me mandan un mail si no me respondo sin ningún tipo ninguna manera del contrario me llaman por teléfono en todas mis redes están los celulares y el fijo así que no hay problema por eso si no transmitanle la inquietud a Mariana que Mariana no me va a ayudar al problema hay alguien que tiene un ruido que me está rompiendo los tímpanos no sé quién es ahí vamos será Juanjo perdón Juanjo mañana les voy a mandar la presentación y también tu contacto por si quieren hacer alguna consulta particular lo pueden hacer si sin ningún tipo de inconveniente sin compromiso incluso no hay problema por eso por favor para mí un placer capacitar si fuera por mí me dedicaría toda mi vida a capacitar realmente no sé si hay más que hacer alguna consulta algún comentario no no por ahora no cuando tengamos los apuntes por ahí bueno y uno en mi caso uno vuelve a la empresa y ve algunas cosas que están faltando de las primordiales bueno ahí a lo mejor quizás sí surge alguna alguna duda específica en la aplicación por favor muchas gracias muy amable muchas gracias yo agradecer así que muchísimas gracias bueno gracias yo también agradecer por por los conceptos y fuiste re claro felicitaciones muchísimas gracias Federico bueno Sergio entonces nos veremos la próxima muchas gracias sí señora cuando gusten la disposición para lo que necesitan Mariana mandás todas las diapositivas por mail sí mañana les voy a mandar las dos grabaciones para que si quieren pueden volver a chequear algunos de los conceptos que compartió Sergio ayer y hoy y su contacto también para que puedan hacerle alguna consulta si si la tienen así que bueno nos vemos en el próximo muchas gracias espero que todos estén bien y seguimos en contacto bien bien gracias Sergio a pasarla bien a pasarla bien y a cuidarse que esto no termino todavía chau hasta luego chau chau a todos chau chau